de festividad están los trabajadores del telecentro isla visión al ser convocados para participar en el festival territorial tu tv 2016 certamen que dio inicio desde el 3 del mes en curso y durará hasta el 8 en aras de estimular a realizadores personal técnico artístico periodistas y creadores también para elevar la calidad artística de la programación televisiva en el municipio especial propiciar además la reflexión y el intercambio de ideas acerca de la realización televisiva en los tiempos actuales se otorgará un gran premio en cada categoría difusión de la realidad y recreación además del premio imagen de cristal un premio en cada género incluido así como los especiales además el jurado podrá entregar tantas menciones como estime conveniente siempre en función de los objetivos de este festival de televisión las obras con derecho a participar en la convención internacional de la televisión cubana en el año en curso serán aquellas que independientemente de haber ganado en sus categorías se correspondan con las participativas que define el festival y reúnan la máxima calidad exigida la entrega de los premios se darán a conocer este 8 de octubre en gala cultural katia álvarez isla visión